1, 2, 3 Ya sé que no puedes dormir Ya sé que te quieres venir Y me quieres tener a tu lado Y que quieres venir Y que me quieres sentir a tu lado Y que quieres venir Vamos a ver Cuanto tiempo te dura el amor Vamos a ver Si podemos perder el control Ven conmigo mañana y haremos un mundo mejor Ven conmigo y haremos los dos de este mundo mejor Perdón Perdón Por hacerte reír Perdón Por no dejarte ir Ese rumbo que quieres Y que ya no puedo seguir El camino que quieres No puedo seguir Vamos a ver Vamos a ver Este mundo mejor Este mundo mejor Y haremos los dos de este mundo mejor Eso es un wrap